Buenos días, gracias a Dios y a usted. Muy bien, muy bien. Buenos días con todos. Me da mucho gusto poderlos tener aquí un nuevo día, ¿verdad? Ya hoy es nuestro último día del mes de noviembre. Así que vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos ha dado, porque nos permite tener un día más de vida. Vamos a iniciar con nuestra oración de la mañana. Muy tan rápido que mañana, diciembre. Ya, mañana, diciembre. Ya falta poquito. Mañana. Bien, chicos, entonces hoy es nuestro último día de noviembre, que estábamos recordando el mes de todos los santos y beatos de la compañía de Jesús. Vamos a iniciar nuestro día diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir nuestras intenciones, ¿verdad? Le voy a pedir a Susan que me ayude con la primera intención. Para que todos practiquemos los valores cristianos y nos esforcemos por vivir santamente. Escucha, Señor, nuestra oración. Nuestra oración. Para que las familias cristianas vivan los valores cristianos, practicando el amor y la solidaridad. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Nicolás Gerasa, si me ayudas con la siguiente. Ay, bien, me interesa de todos los santos. ¿Qué es la violencia en nuestro país y en el mundo entero? Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Hoy vamos a conocer la vida de un santo, de un beato, perdón. Y se llamaba Carlos Acuti. ¿Quién es esa persona y por qué se la considera así? Nos dice que Carlos Acuti nació en Londres el 3 de mayo de 1991. Y falleció el 12 de octubre del 2006. Días después de saber que tenía leucemia. Cuando había llegado a convertirse en un influencer de la eucaristía. A través del catecismo virtual. Y un proyecto que había desarrollado para poner online todo tipo de contenidos religiosos. Actualmente nosotros decimos los santos son de otras épocas. La mayoría de las personas que son santificadas o que son consideradas santas, pues, son de añísimos. Esta persona considerada, este joven, considerado actualmente un beato, es de nuestra época, ¿verdad? Es de nuestro contenido actual, de lo que nosotros consumimos, de YouTube. Y hablamos de la forma en la que nosotros podemos invertir nuestro tiempo, ¿verdad? Muchísimos de nosotros tienen acceso a YouTube, por decir todos. Consumimos YouTube, ¿verdad? Seguimos a ciertas personas. Pero, ¿por qué no ampliar nuestro tiempo como lo hizo? Pues, el beato Carlos. Nos dice que él falleció cuando apenas tenía 15 años. Y fue destacado por el Papa Francisco como un ejemplo de evangelización en el mundo digital. Por lo tanto, fue beatificado frente a más de 3.000 fieles que colmaron la pequeña ciudad italiana de Asís. Su cuerpo se conserva aún íntegro, con sus jeans y sus zapatillas características, pues, que él usaba. Dicen que era un joven muy simple, desde que era bien chico, y se impresionó siempre como atraía a la gente. Como si sintieran un gran deseo de hablarle. Buscaba creer en una comunión, ¿verdad? Crear un contacto con todo el mundo en el centro de Milán, donde creció y se nutrió del diálogo con las personas de otros continentes que estaban en la ciudad, con las que siempre hablaba y con las que siempre terminaba haciéndose amigo. Su madre, Antonia Salsano, y siempre tenía, pues, un diálogo con Telán desde Asís. Además de su preocupación concreta por los pobres y necesitados, Carlos había dedicado toda su vida religiosa a la creación de redes cibernéticas para poner en contacto a más de 10.000 parroquias de todo el mundo, al punto de que su madre aún considera increíble cómo se difundió lo que él empezó. En ese marco fue el propio Pablo Francisco, quien en la exhortación apostólica del Christus Vidi en el 2018, se refirió a la misión del futuro beato de la red. Es verdad que en el mundo digital puede ponerte ante el riesgo del ensimismamiento, del aislamiento o del placer vacío, pero no olvidemos que hay jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales. Eso es lo que hacía el joven venerable Carlos Zaputi, planteó entonces el Póntisis. Como lo decía, ¿verdad el Papa? Es como nosotros queremos emplear nuestro tiempo, ¿verdad? Es como nosotros queremos. Existen un millón de maneras, existen un sinfín de maneras de poder hacer cosas que siempre le agraden al Señor. Lo importante está en si realmente estamos buscándolas, si realmente queremos hacer algo bueno por Dios, ¿verdad? Entonces no hay excusas para decir, bueno, yo no lo hago porque estamos en pandemia, no lo hago porque no salgo de casa, no lo hago porque no puedo, porque siempre hay una forma de hacerlo, siempre habrá una forma en la que nosotros nos las podemos ingeniar, ¿verdad? Nos las ingeniemos para muchísimas cosas, ¿por qué no para poder agradar al Señor? ¿Por qué no para poder hacer cosas buenas que me ayuden, verdad, a poder ganarme ese escaloncito al cielo? Entonces, eso es muy importante para nosotros, aprender que desde cualquier punto de mi vida, desde donde yo me encuentre, desde el lugar en el que yo esté, siempre voy a poder hacer algo para agradar al Señor. Para finalizar con ese momento de oración, vamos todos a hacer la oración que nos enseñó nuestro Padre, y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre, perdón a los que nos encarar en tentación y librarnos del mal, amén. Padre nuestro Padre, con tentación y llérenos de todo mal, amén. Vamos a hacer la oración que nos enseñó nuestra Madre y decimos todos, Dios te salve María, que nos eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, bien, adiós, amén. Ahora, en la hora de nuestra muerte, amén. También le decimos a nuestra Madre Sagrada María, vuestros esclavos hoy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permites Madre Mía, Madre Mía, por te en la protección, que no te hayan pecado mortal, y no te en la protección, vos como y Madre, dame tu sarta medicación, para decir, Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Bien, pues les deseo, chicos, a todos y a cada uno de ustedes que tengan un bendecido día y que necesito siempre que los cuide y los bendiga. Igualmente a mí, igualmente a mí, igualmente a mí. ¿Me prestan atención para tomarles la asistencia, por favor? Paula Alay, Demian Álvarez, Sara Álvarez, Diego Anastasio, Samantha Estudillo, presenta a mí, Samantha Estudillo, Clara Barahona, presenta a mí, Kendra Basante, presenta a mí, Kendra Basante, Yelix Sabernal, presenta a mí, Fernan, Raúl Calle, presenta a mí, Raúl Calle, Anaí Cano, presenta a mí, Anaí Cano, Nicolás Cárdenas, Cárdenas, Kiara Sigüencia, presenta a mí, Ana Sigüencia, Joshua Cruz, presenta a mí, presenta a mí, Nicolás Geraso, presenta a mí, Geraso, Angie Espinosa, Angie, Mathew Flores, presenta a mí, Mathew Flores, Ángel Jiménez, presenta a mí, San José Jiménez, Marina Mejía, presenta a mí, Milena Palacios, presenta a mí, Milena Palacios, Camila Paladines, presenta a mí, Camila Paladines, Christel Parra, Christel, Christopher Pérez, presenta a mí, Susan Pérez, presenta a mí, Susan Pérez, Alan Ramírez, presenta a mí, Helen Ramírez, Nelly Ramírez, presenta a mí, Nelly Ramírez, Emily Rodríguez, presenta a mí, Isabel Rodríguez, Joek Ruiz, Ana Paula Ruiz, presenta a mí, Ana Paula Ruiz, Cristel le dijo presente, ¿Quién? Christel le dijo presente, solamente que no le vale el agua. Ah, porque no lo escuché, le había puesto falta, la verdad. Ay, perdón. A ver, Parra, así sí está. Gracias, mi amor. Luciana Salazar, Valentina Sánchez, Valentina, Ruk Sánchez, Ruk tampoco está, ¿verdad? Jeanne Sánchez, presenta a mí, Jean Sánchez, Emilio Soledispa, presenta a mí, Emilio Soledispa, John Taylor, presenta a mí, John Taylor, Adrián Villasí, presenta a mí, Adrián Villasí. Bien, chicos, hoy ustedes van a presentar un proyecto, ¿verdad? Sobre el tema de la aguja y el papel, desafiando pues la ley, las leyes de la gravedad, referente a cómo un objeto no se puede hundir dentro del agua. Yo les pedí que ustedes, este, investiguen un poquito sobre las leyes del químedes, ¿verdad? que son una de las leyes que hablan sobre esta proporción de el agua. Vamos a ver un pequeño video sobre estos principios, ¿verdad? de Arquímedes, referente a la explicación que nos da él sobre, sobre el tema de, de por qué ciertas cosas pueden flotar, por qué otras cosas no pueden flotar, dentro de, del agua. Así que, permítanme un segundo para compartirles el video. Déjenme aceptar a Cárdenas y ponerle asistencia. Listo. Ahora sí, ¿me confirman si ya les aparece el tema del video? Sí, ya se me aparece. Sí, Sí, mí, ya se ve. Ok, entonces vamos a analizar un poquito sobre el principio de Arquímedes. ¿Qué es el principio de Arquímedes y cómo se define? El principio de Arquímedes se define de la siguiente manera. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Antes de continuar, recordemos. ¿Qué es un fluido? Un fluido es todo aquel cuerpo que tiene la capacidad de fluir. Los fluidos modifican su forma sin contar con fuerzas que intenten destituirle su forma previa. Puede ser un líquido o un gas. Ahora recordemos el principio de Arquímedes. Si colocamos un cuerpo sobre un líquido o un gas, la densidad de este cuerpo va a ejercer por su mismo peso una fuerza hacia abajo. El líquido entonces reaccionará ejerciendo una fuerza hacia arriba, proporcional al peso del líquido que desocupó. Esto nos permite entender tres situaciones específicas. Situación número uno. Si el peso del objeto es mayor a la fuerza de empuje, el objeto se va a hundir, debido a que hay diferencias en la densidad que promoverán que el cuerpo se hunda. Si el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje, el objeto quedará rodeado por el líquido, quedará rodeado por el fluido y de esta manera quedará, entre comillas, nadando. Un ejemplo característico de esta situación es el de los peces, que son más pesados debido a que tienen mayor densidad y por ende entonces deberían de hundirse. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los peces tienen adentro una vejiga natatoria, cubierta o rellena, perdón, de aire, que les va a permitir entonces nadar. La tercera condición sería cuando el peso del objeto es menor que la fuerza de empuje y por lo tanto el objeto va a flotar encima del líquido. Espero que este video haya sido de bastante ayuda para ustedes. Bien chicos, entonces ya viendo un poquito sobre las leyes y el principio de Arquímedes, ¿qué podemos hablar o decir qué es el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo decide un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que se desaloja. Muy bien, alguien más que me quiera decir, ¿verdad? Sí. ¿Nadie? ¿Qué ha pasado con sus investigaciones? Bien, antes de pasar a escuchar sus... Lucy, ¿me ibas a decir algo? Sí, yo quiero leer. A ver, te escucho. Principio de Arquímedes. Cuando un objeto está sumergido en un fluido como el agua, en este ejemplo, la... Agua, al sumergerla, la fuerza empuje, al ser más liviana la masa, hará que flote. Sin embargo, si pusiéramos una moneda, esta se hundiría. Ok, muchas gracias. Bien, antes de pasar a escuchar sus exposiciones, ¿verdad? Vamos a copiar un poquito de lo que hemos resumido el día de hoy, ¿verdad? Estábamos hablando sobre el principio de Arquímedes. Esto es algo referente a qué cosa? A la física, ¿verdad? Cuando hablamos del principio de Arquímedes, estamos hablando lo referente a la física. Entonces, vamos a poner la fecha. Estamos en proyecto. Hoy estamos 30 de noviembre. Y como tema vamos a poner principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué es el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes es este que nos indica, ¿verdad? Sobre el peso, ¿verdad? Nos indica sobre el peso que puede tener un objeto. Y que este peso, ¿verdad? Es el que influye en la fuerza de si un objeto se puede sumergir o no dentro del agua, ¿verdad? Entonces, nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido, es decir, que puede ser algo líquido, Aquí vamos a poner elementos líquidos. Experimenta una fuerza ascendente. Ascendente significa que es hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien, ¿verdad? Y esto es equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Entonces, podemos resumir, ¿verdad? Que el objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del fluido, o el objeto flota cuando su peso es menor. Es decir, que el objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado, O, B, el objeto flota cuando su peso es menor o igual que el peso del fluido desalojado. O, B, el objeto flota cuando su peso es menor o igual que el peso del fluido desalojado. O, B, el objeto flota cuando su peso es menor o igual que el peso del fluido desalojado. O, B, el objeto flota cuando su peso es menor o igual que el peso del fluido desalojado. Me avisan cuando terminemos de copiar, chicos. Gracias por ver el video. 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 Muy bien, ¿ya todos terminamos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. que nos explica un poquito más la funcionalidad A y B de las leyes de Arquímedes. Para realizar este experimento necesitaremos huevos, sal y tres vasos con agua. Una vez que tenemos los tres vasos con agua, echamos un huevo en cada vaso. Podemos observar que el huevo que está en el primer vaso se hunde completamente. Esto se debe a que el huevo es mucho más pesado que el agua en ese momento. En el segundo vaso vamos a echar un poco de sal y en el tercero mucha sal. Con esto podemos observar que el huevo no se hunde. Se hunde completamente en el segundo vaso, pero flota completamente en el tercer vaso. Esto se debe a que la sal hace que el agua sea más densa y por lo tanto pese más que el huevo. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque sobre el huevo actúan dos fuerzas. Su peso, que es la fuerza de gravedad que lo empuja hacia abajo, y el empuje del agua, que es la resistencia del agua que lo lleva hacia arriba. Si el peso es mayor que el empuje del agua, el huevo se hunde. En caso contrario flota y si son iguales o aproximadamente iguales, el huevo queda en el medio. El empuje que sufre un cuerpo en un líquido depende de tres factores. La densidad del líquido, el volumen del cuerpo y la gravedad. El volumen y la gravedad se mantienen inalterables. Pero al agregar sal, lo que hacemos es aumentar la densidad del agua. Con lo que logramos que el empuje sea mayor al peso del huevo y entonces el huevo flota. Este sencillo experimento nos pone frente al desarrollo del principio de Arquímedes, el cual señala Todo cuerpo sumergido en un fluido, líquido o gas, experimenta una fuerza, empuje. Vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Listo. Es lo que más o menos ustedes nos van a explicar hoy día, verdad, en el experimento que yo les dejé. De por qué flota o no la aguja, verdad. Entonces me gustaría saber quién quiere ser la primera persona en exponer su experimento, en presentarnos su experimento a la clase. No hay ningún voluntario, nadie quiere. Mi, yo como nunca, porque mi mamita está enferma, olvidé decirle eso. Bien, vamos con Emilio. Antes de que todo, antes de empezar con el experimento, ¿qué son las leyes de Arquímedes? El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en newtons. ¿Se puede observar en el jarro? Casi no vemos lo que estás haciendo. Ahí vemos el recipiente. Conectamos el papel filtro. La aguja. Y sacamos... No, no, con el palito. No, no, con el palito. Esa tama es fácil. No, no, con el palito. No, con el palito. porque tiene que ser más ligerito el movimiento con el que sacas el papel bien igual y aquí con el experimento que nos está haciendo Emilio podemos demostrar que efectivamente la densidad la gravedad el peso que tiene la aguja es mucho más densa que el agua por lo tanto como nos explicaba esta ley decía que el objeto se hunde cuando el peso es mayor que el peso del fluido desalojado me gustaría que apliques si tienes tiempo aplica lo mismo que vimos en el experimento si tú le echas sal a tu agua verdad esta agua también se va a volver densa entonces allí vamos a ver pues que van a tener quizás la misma la misma densidad o de acuerdo a la cantidad de sal hasta el objeto podría llegar a flotar entonces trata de aplicarlo de esa manera para ver si te funciona y ver si te flota tu aguja ya Cristel me pareció también que querías me avisas cuando lo hagas y si te flota para que nos enseñes ya Cristel me parecía que querías exponer también Cristel tienes problemas con tu audio porque no te escuchamos Cristel te veo pero no te escucho si pudieras hacer el proyecto para ver si te sale porque no te escuchamos Susan yo te pedí que presente esto esto para la feria ¿tú crees? ¿ya lo has practicado? si si te sale porque si no te sale lo podrías hacer con los huevos como lo vimos en el experimento anterior ya mejor le hago con los huevos listo te voy a te voy a pasar el link también para que veas pues este escucha la explicación de él y en base a eso también vayas ensayando lo que tú tienes que decir yo hice el de la aguja para todos tres hundieron ¿qué cosa? yo hice con la aguja pero todos tres hundieron entonces entonces ya no hago lo de la aguja claro pero ponle silencio si se te hace muy difícil el de la aguja porque se te hunde pues puedes hacerlo con el con el del huevo ahí te pasa el link al grupo para que tú lo revises Cristel me parece que te estás conectando a otro dispositivo sí me dijera si yo tengo el experimento pero con el huevo ok vamos a escuchar primero a Cristel que ha hecho maravales para poderse conectar con su audio gracias mis ahorita estamos desarrollando ¿verdad? estamos a proyecto mi amor hoy es martes ok buenos días mis y compañeras hoy desafiaremos las leyes de la física para conseguir que una aguja de acero flote en el agua los materiales son un recipiente con agua papel filtro una aguja y una palita de madera primero vamos a poner el papel filtro en un recipiente de agua mis dime mi amor el papel filtro se me hundió ¿es papel de servilleta o papel de hoja? no mis es papel filtro se te hundió ¿ya lo habías practicado antes o recién lo practicaste ahorita? sí mis lo he practicado muchos días pero no me sale listo mi amor no hay problema haz lo mismo haz lo mismo que le dije a Emilio con pruebas y con sal tu aguja flota ¿verdad? y vamos a escuchar a este disculpa disculpa la interrupción ¿cuánta cantidad es de sal? dependiendo de la cantidad de sal que le echen verdad el agua va a tomar de su ahorita le eché igual se me hundió ya vamos a ver el experimento yo también le puse mucha sal y se hundió lo hice mire ahí está lo hice ¿te salió Lucianita? sí mis de ahí lo que tienes que hacer es tratar de sacar con mucho cuidado ¿verdad? según nos explicaba con mucho cuidado el papel o sea es que no tienen que sacarlo ustedes recuerdan el este ¿verdad? lo que tienen que hacer es ir hundiendo con un palito poquito a poquito el papel filtro para dentro del agua es decir lo vamos a ir hundiendo no traten de retirarlo sino que lo van a ir hundiendo cosa que este papel dentro del agua va a generar ¿qué cosa? va a generar densidad lo que va a provocar que su aguja flote vamos a ver un pequeño video ¿verdad? para que ustedes puedan ir observando el experimento ¿sí pueden ver mi pantalla compartida? sí ok el papel filtro como les comentaba no es más que este papel de servilleta o el papel que utilizamos cuando freímos algo ¿verdad? y se lo ponemos abajo de los aceites para que lo absorba eso es un papel filtro tenemos que hacer que flote la aguja bien entonces lo que ustedes pueden hacer es tratar de hundir ¿verdad? ese papelito y de ahí lo quitan porque si ustedes se lo quitan mientras todavía la aguja está asentada sobre el papel filtro pues obviamente siempre se les va a hundir quisiera que lo practiquen ¿verdad? empecemos a practicar en este momento nuestro nuestro experimento para los que no tenían realizada la la el trabajo pues consigan ya saben que los materiales están súper fácil un vasito con agua la sal si les va a ayudar muchísimo más a que flote su aguja ¿y como este pedacito? claro es de papel de servilleta si tienes una servilleta allí o el papel que utilizan para la esta ¿y como utilizar papel de impresora? no ese papel se te va a hundir tiene que ser papel filtro ¿puedo hacer mi servilleta? claro el papel filtro es el papel de servilleta que ustedes utilizan revuelve bien el agua cuando se calme tu agua ahí haces el experimento no lo hagas cuando tu agua esté en movimiento todavía y se puede hacer con toalla de cocina exacto eso es papel de filtro la toallita de cocina recuerden recuerden el punto está en quitar lo más delicado tratar de no enturbiar mucho el agua es decir que no se mueva tanto el agua al momento que ustedes retiran su papel el filtro ¿cómo van? ¿todavía nada? yo estoy removiendo el agua ya antes de la sal por lo general siempre se asienta si no la mueves y la mueves y este tienes que esperar a que se calme el agua y ahí hacerlo ¿verdad? yo les sugiero que consiga un palito de dientes o una pinzita como vimos en el video para que ustedes puedan retirar más cuidadosamente el tema de entonces les voy a dar unos minutos ¿qué pasó? mi agua no tiene que estar en movimiento no la agua tiene que estar súper calmada para que ustedes puedan hacer el experimento entonces vamos a practicarlo regálenme un minutito disculpe yo así no lo quiero hacer es papel de servilleta claro es papel de servilleta lo que nosotros estábamos haciendo mal era que el agua estaba todavía en movimiento no no tiene que estar en movimiento todavía tienes que esperar a que el agua esté totalmente calmada pones el papel la aguja y trata de quitarla sin hacer el menor movimiento posible dentro del agua yo quiero hacer puede ser papel de servilleta lavable sí compañero eso también sí compañero sí compañero eso puede ser también bien ya lo logró todavía nadie le sale misa mía el agua se nos queda no te utilices ok misa aún sigo esperando que mi agua se quede quieta dile a tu agua quieta ahí vamos a sí lo he congelado mire 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 a mí me salió me salió muy bien Nelly hundí el papel y dejé la aguja ahí exacto eso es lo que yo les decía primero por aquí tratando de hundir solamente el papelito para que no muevan tanto el tema del agua felicitaciones Nelly gracias mi grazo ya me salió mire también revisen el tema de su aguja porque hay agujas que son súper pesadas y la intención pues es que ustedes tengan una aguja bien finita misa ya veo ya me salió a ver Nico muéstranos creo que estás conectada desde dos dispositivos ¿verdad? sí misa ah verdad ahora lo que tienes que tratar de hacer es como que hundir el papelito para que solo quede la aguja flotando suavecito sin hacer mucho movimiento muy bien ahí trata como que de sacarlo por los laditos sin que este te genere mucho movimiento pero ya tienes el papel en el fondo ¿verdad? sí me sí sí me sí 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 Eso es lo difícil, tratar de sacarlo, ¿verdad? Pero mira que tu aguja se mantiene flotando todavía, ¿verdad? Sí, me está. Muy bien, ¿alguien más al que ya le haya salido su experimento? Mira, ahí me está saliendo un poquito. ¡Me salió! ¿Me salió, Miss? ¿Me salió, Miss? ¡Me ha salido! ¡Ya me salió, Rafael Jiménez, mire! A ver, Paula, tienes que sacar el papelito, pero bien bonito. A ver, vamos a ver a Rafa que dice que ya le salió. ¡Ay, me equivocé! Voy a sacar el papel, Miss. ¿Este? Sí, también, mire. Ya lo sacé. A ver, vamos a ver, Rafa. ¡Mis, ya! Ya estoy sacando el papel, mire. Sí, te está moviendo. ¿Quién? Sácalo bien bonito. Exacto. ¡Bravo, Rafa! ¡Muy bien! Y sigue flotando la aguja todavía. Exacto. ¡Muy bien! ¿Qué pasó contigo, Paulita? ¿Se te hundió tu aguja? Esto quiere decir que el empuje del agua fue hacia arriba. Exacto, ¿verdad? El papel le generó, pues, una densidad al agua que hizo que la aguja flote, porque de por sí sola la aguja no flota dentro de su agua. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Susan, reciénme tu mensaje. Sí, vemos que está, no todos han podido, entonces si se te hace complicado, puedes presentar el de los huevos mejor. ¿Cómo está? Pero ahorita mismo, ahorita. No, pues para la feria, pero creo que hoy tenemos ensayo de proyectos, si no me equivoco. ¿Cuándo fue el ensayo de proyecto, Lucianita, te acuerdas? Teníamos todos los martes mismo. ¡Miercoles! ¿Miercoles? El miércoles es para mañana, entonces practica eso, estudia para que puedas decir lo que, decir en lo que se va a hacer el experimento. Bien chicos, los invito a que ustedes puedan seguir practicando esto. Recuerden que ustedes tienen una ficha de observación de su proyecto, ¿verdad? Dónde ustedes van a escribir pues en qué se basa, por qué flota, qué pasó a la final, con el tema de su aguja, si flotó o no. Y allí van a ir completando pues el taller en base al experimento que hicimos en este momento, ¿ok? Sí, otra vez me funcionó. Yo recomiendo que primero trates de hundir el papel y ya cuando está el papel hundido, deja que se calme un poquito, ¿verdad? Y ahí ya sacas. Es como que cuando ya está tan, tan, tan húmedo que se empieza a deshacer el papel, ya lo pueden sacar más bonito. Muy bien chicos, hasta aquí nos vamos a...